El Senador Jorge Larrañá Una propuesta y una campaña de recolección de firmas Detalle para la gente ¿Cuándo tienen previsto iniciar con la campaña de recolección de firmas estrictamente? Yo creo que en 15 o 20 días más vamos a estar lanzando la campaña de recolección Con todo lo que hace a las papeletas en todo el país Creo que esta es una reforma para la gente y de la gente Por encima de las cúpulas políticas Porque la gente está harta de vivir con miedo Esta es una realidad que el gobierno desconoce Y por lo tanto como entendemos que si no hay reforma de la constitución No hay cambio de los instrumentos jurídicos para luchar con más eficacia Contra la inseguridad Porque tenemos un sistema político trabado Debemos recorrer este camino con firmeza Con decisión más allá de las opiniones que se puedan tener en contra Creemos que no se puede decir que hay demagogia Cuando estamos planteando militares como segunda fuerza Para colaborar con la policía Con autorización de la ley y con instrucción Cuando prevemos la reclusión permanente revisable a los 30 años Para crímenes horrendos Cuando prevemos la posibilidad de allanamiento noturno Fijada por el legislador, por ley Cuando el juez tenga fundadas pruebas De que se pueda estar utilizando un hogar para cometer el delito Y cuando queremos la ejecución total de la pena Para aquellos delitos también graves Me parece que es un nuevo orden en materia de seguridad pública Ya vamos a estar hablando de una frase que usted mencionó al pasar Esto de para la gente y por encima de las cúpulas Pero sobre la propuesta en sí mismo que me parece lo sustancial Usted hace referencia a los militares como segunda fuerza de apoyo ¿Cuántos militares tiene previsto dedicar a estas tareas? Nosotros habíamos presentado en el 2009 Una iniciativa de ley firmada por todos los senadores Y con el respaldo de toda la agrupación parlamentaria De nuestro sector en ese momento De dos mil efectivos ¿Sabes qué? Yo estaba repasando para preparar la entrevista Uruguay es dentro de América Latina De los países que más policías per cápita tienen O sea, no parece ser un tema de que no falten policías No parece ser el escenario de que no tenemos a los policías Suficientes para combatir la situación de inseguridad Allí después verás si son efectivos en su tarea Si la estamos realizando bien La policía, me parece que a la policía le falta respaldo El número de policías está por verse Porque yo creo que además también necesitan de una segunda fuerza En este caso de militares ayudando a la policía Como sucede con los carabineros en Chile Como sucede en la Guardia Civil de España ¿Sabes que el otro día le pregunté a una persona integrante Del cuerpo de asesores de la fiscalía Del fiscal de corte, Jorge Díaz Especialista en temas de defensa y de seguridad El lunes pasado Y le pregunté justamente por esto mismo Perdón, el lunes anterior Le pregunté por esto mismo Por el asunto de los carabineros de Chile Porque salía el tema de la propuesta Y él decía rotundamente no Y yo le digo, bueno, pero La Rañaga dice que los carabineros Sí, dice, pero los carabineros son una fuerza policial No son una fuerza militar Funcionan como una policía Dice, sería más parecido a la Guardia Republicana de acá Pero tiene un componente militar Yo no sé por qué hay un contenido ideológico De que las Fuerzas Armadas Cumplen función de policía en mil kilómetros de Guardia Costera Cumplen función de policía en el resguardo perimetral de las cárceles Cumplen función de policía en misiones de paz Ahora el Poder Ejecutivo acaba de enviar un proyecto Que tiene media sanción en Cámara de Diputados En donde en la zona de frontera Pueden cumplir funciones de policía en 20 kilómetros Y resulta que aquí Como resabio de lo que pasó hace 50 años Durante la dictadura militar Dicen militares No, militares pueden limpiar las calles Pueden cuidar la seguridad en el tornado de dolores Pero resulta que no pueden ayudar a la policía Cuando tenemos una situación de desborde El presidente de la República dice No tenemos un estado de guerra Pero en una situación de guerra Viven miles de vecinos en barrios presos del narcotráfico Yo no sé si nos está viendo eso Ayer mataron a otro muchacho, el Maldonado Todos los días Llevamos 147 homicidios en 4 meses ¿Usted garantiza que los militares reducirían este índice de homicidios? No, no, yo no creo que sea una fórmula mágica Pero estoy absolutamente convencido Que pueden colaborar En la disuasión, en la prevención También en la represión Creo que es evidente Hay una desprotección de la población en la campaña Hay corrimientos en función de cómo se aprieta En determinados lugares en el área metropolitana Se corren hacia los departamentos más cercanos Entonces, yo no creo en instrumentos únicos Pero me parece que es necesario tener instrumentos jurídicos y legales Para tener una mayor eficacia Allanamiento nocturno Es posible que tengamos una norma constitucional Que data desde 1830 En donde no se puede allanar en forma nocturna Cuando se sabe que se utiliza el hogar para cometer delitos ¿A usted le parece bien? ¿O alguien puede creer que es demagógico Imponer una pena de reclusión permanente revisable A los 30 años Compatible con los tratados internacionales Bueno, ese es un punto que mucha gente ha dicho El tema de la cadena perpetua Uruguay adhiere a tratados internacionales Que le impedirían O por lo menos hacen referencia a eso Que la legislación internacional no permitiría De hecho, me imagino que usted por eso pone el tema revisable Bueno, porque tiene que haber una expectativa en el preso De que se pueda rehabilitar Pero de lo contrario es aceptar que gente que no está rehabilitada Ande libre en la sociedad A mí me parece una enorme equivocación El Tribunal de Derechos Humanos de Europa En donde existe esta pena de reclusión permanente revisable La declaró compatible con la condición humana Y los tratados en materia de derechos humanos de Europa Son similares a los que ha firmado el Uruguay en América Por lo tanto, es compatible perfectamente Porque yo no me opongo a las políticas sociales de rehabilitación Lo que pasa es que tenemos que salir De una situación en donde las cárceles en Uruguay Son un instrumento de mortificación Que es precisamente lo contrario de lo que dice La Constitución de la República Pero además Yo lo que sostengo respetuosamente Es frente a los que se oponen A este tipo de iniciativas ¿Qué proponen? Nada No proponen nada Resignación Culparle De la situación a la víctima Al policía porque no usó el chaleco A la gente porque estaba en un lugar En donde no era procedente que estuviera A la época Del neoliberalismo A los años 90 A cualquier cosa A los que se oponen a este tipo de situaciones Y en realidad Si hay algo que hay que admirarle a usted En esta cruzada Es su valentía Porque usted se está poniendo en frente De todo el sistema político Ni en la interna No, vamos a ver Ni en la interna del Partido Nacional O por lo menos Vamos a ver Vamos a ver qué pasa La calle Pou Ya ha dicho que él no está de acuerdo En el Frente Amplio Bueno, en su momento dijo Que estaba dispuesto a acompañar El sistema de recolección de firmas No, sí, pero como herramienta Bueno Como herramienta Dijo Yo después veré si estoy de acuerdo con la propuesta Y ya con el tema de los militares Ha dicho que no le parece que sea lo más conveniente Bueno, pero yo lo que creo Es que hay que evitar Llegar a situaciones Límites Es lógico lo que está pasando En La Valleja En Minas Es lógico lo que está pasando En El Chuy En San Carlos En muchos lugares del país En barrios de Montevideo Voy a usar un término común En El Chuy Se pusieron las pilas Del lado brasileño Del lado uruguayo Se pusieron la Guardia Republicana Hace 30 días que no hay un asesinato Cuando veníamos de Un homicidio cada 3 días Se pusieron las pilas Pero entonces me está reconociendo Al contrario de que no se ponen las pilas Del lado brasileño Del lado uruguayo Tienen que suceder las cosas Para que Para que se prevenga No, yo creo que tiene que haber Tiene que haber un cuerpo Estable Como segunda fuerza Que además Por otra parte Estamos pagando Estamos pagando sueldo Tenemos gente Que tiene instrucción en armas Tiene nociones Evidentes De disciplina De verticalidad Del mando Y me parece Que es un absurdo Rehusarse A que Se pueda Ayudar Con esta Guardia Nacional A la policía En ser más eficaz En el combate Contra la delincuencia Las reformas De instrumentos jurídicos Que no se hagan En la constitución No se van a hacer En el futuro Tampoco Porque fíjese Que si el frente No puede sacar Un tratado De libre comercio Con Chile Imagínese Un frente amplio En la oposición No va a aprobar nada Y ningún partido político Va a tener mayorías Parlamentarias En las urnas Como para Introducir cambios En el próximo parlamento Cambios esenciales Va a tener Enormes dificultades Entonces Me parece Que oponerse Algo que Es enormemente Democrático Y es que Un ciudadano Firme Para poder Pronunciarse En una instancia Electoral No me parece No me parece Correcto Donde además Los cambios Van a tener Plena vigencia Al otro día De la reforma Constitucional Que se va A previsitar Conjuntamente Con la próxima elección Entonces Veremos A mi me parece Que estas medidas Que nosotros Respaldamos Y apoyamos Tienen Amplio respaldo En la gente La gente Respalda Una segunda fuerza En materia de seguridad Usted dice El sistema político Es el que no está Sintonizando con la gente En este tema Porque yo insisto El sistema político Es un conjunto Salud usted Yo creo que se equivocan Yo creo que se equivocan Me parece Que hay gente El Frente Amplio Tiene un problema Ideológico En esta materia Siempre lo ha tenido Es decir Todo lo que Refiera A este tipo De instrumentos Enseguida Le pone El membrete De derecha Yo no estaba hablando Sobre el Frente Amplio Había declaraciones De Javier García Las últimas horas Diciendo que Entiende que la fuerza Además No tiene ese fin En el partido Colorado Yo discrepo Hemos discrepado Dentro del partido Nacional Y a mi me parece Sano Y democrático Que dentro de un partido Puedan existir Distintas posiciones Antía Verónica Alonso Yo estoy Haciendo memoria De pronunciamientos Dentro del partido Nacional Que no acompañan Bueno Veremos Yo propongo Que la gente Respalde Con la firma Y veremos Si se alcanzan Las firmas Como para que Se pueda Previsitar En una Instancia electoral Instrumentos Que a mi me parece Que apuntan A cuidar A la gente Aquí no se está Cuidando a la gente Aquí Se está Haciendo primar La ideología Por sobre la necesidad De impulsar Mecanismos Necesarios Y útiles Que el país Se está reclamando Y me parece Esencial En consecuencia Que sea la gente La que decida Más allá De la dirigencia Política La dirigencia Política No tiene por qué Estar Incluyéndome En el camino Correcto Y acertado Senador Quiero cambiar Asunto Tiene que renunciar El fiscal Díaz Las fiscalías El fiscal Díaz Mire Fiscal de Correa Yo no No creo Que tengamos Que andar Al grito Reclamando Renuncias Yo no No he escuchado Salvo Alguna voz Sí, Gonzalo Mujica Particularmente En las últimas horas Dijo Que estaba Politizándose A mí me parece Que son declaraciones Demasiado Fuertes No las comparto En esa línea De Reclamar Renuncias Del Ministerio Público Con toda franqueza Lo expreso Hay que tener Cuidado De no Ir en contra De pronunciamientos De órganos De la justicia Porque no estén En línea Con determinada Yo discrepo También con algunos De esos pronunciamientos Ahora De ahí A pedir La renuncia No creo Con toda franqueza Que sea el camino Esto no se trató Dentro del Partido Nacional Ni se trató En ningún Órgano Partidario Por lo tanto No No Lo digo Respetuosamente No me siento Representado Por ese tipo De De expresiones No podemos Salir Al cuestionamiento De fiscales Que en su momento Apoyamos Cuando Se les dio Determinado Ámbito De participación Veremos Yo no puedo Objetar Ni al fiscal De corte No tengo elementos Soy como Para hacerlo Sería injusto Ese tipo De pronunciamientos No creen Esto que Empieza A aparecer Por lo menos Uno lo visualiza Algunos Cuestionamientos Y de decir Que hay algunas Causas En las cuales No se está yendo Lo suficientemente A fondo Como se Debería Mire Nicolás Es viejo El principio De que Cuando se Judicializa La política Corremos El riesgo De politizar La justicia Y en este País No podemos Judicializar La política Porque Corremos El riesgo De que Se politice La justicia No es el camino El camino Que siempre Hemos recorrido Es el camino De la independencia Del poder Judicial Los fiscales Tienen La obligación De reivindicar La independencia Técnica Y Tienen que Actuar En función De esa Independencia Técnica Más allá De que Son seres Humanos Y puedan Estar Alineados Con una Determinada Posición Jurídica Que puede Estar Acertada O equivocada Esta es la Realidad Cuando A mí Se me Demuestre Que hay Elementos De convicción Suficiente Como para Que exista Una suerte De A partir De los Producimientos De Fiscales O de jueces Que de alguna Manera Se están Alineando Con determinadas Posiciones Favorables A tal o cual Sector O partido Político O gobierno Bueno Será Otro cantar Pero Yo no Tengo Hoy Elementos Bajo Ningún Punto De Vista Como para Realizar Ese Tipo De Afirmaciones Bien Me quedan 4 o 5 Minutos De la Entrevista No quiero Dejar Hablar De la De la De la De la Elección Interna Estamos A casi Un Año De la De la Interna De la Estancia Importante Todo el mundo Pone al Mundial Un Año Rabón Corto Si Exactamente Porque Vamos a tener El mundial En el medio Exactamente Porque Tenemos Después La Siesta Del Verano Exactamente Un año Rabón Es una Buena Terminología ¿Le cambian Algo Usted Del escenario Si Tal Como Parece Surge Una Candidatura Más Además De la Suya La De la Calle Pop Antía Verónica Alonso ¿Le cambian Algo El escenario Político Usted A mi No No Me cambia Le puede Cambiar Quizás Al Resultado Yo Lo que Sostengo Es que Si Los sectores Wilsonistas Y Progresistas No Nos Juntamos Antes De la Elección Interna Corremos Riesgo De que El Partido Nacional Pierda La Elección Y Me Hago Cargo De lo Que Estoy Expresando Estoy Convencido De eso Respetando La Posición De Los Compañeros Pero Vamos A Entrar En Un Proceso Interno Y A mi Me Parece Que El Wilsonismo El Progresismo Los sectores Más Progresistas Dentro Del Partido Nacional Si Nos Juntamos Somos Mayoría Entonces Me Parece Que La Atomización Además Voy a ser Muy Claro También Y Me La Vi A Jugar Como En Mi vida Siempre Me He Jugado Yo No No Soy Heredero De Nada Todo Lo Que Soy En Materia Política Lo He Construido Merced Al esfuerzo Al Trabajo Y El Sacrificio Yo Nunca Vi Una Elección Interna De Tres O De Cuatro Hay Una Elección Interna De Dos Siempre En Todos Los Procesos Electorales En Todos los Países Del Mundo Los Que Llegan A La Intancia De La Elección Con Mayor Potencia Son Dos Luego De La Reforma Constitucional Del 96 La Primera Aplicación En El 99 Terminaron Dos Candidatos En El 2004 También Y en Todos Los Procesos Electorales Posteriores También Ha Acontecido Lo Mismo Siguiendo Esa línea De Razonamiento Yo imagino Voy a estar mirando Verónica Alonso Y dirá Y bueno Jorge Si yo largo A la Cancha Y me Dan Bien Los Números Sumate A mi Candidatura Yo No Voy A A Impedirle A Ninguna Compañera Ningún Compañero Que Las decisiones Que yo Tengo Y los Respaldos Que yo Advierto En El Anuncio De Mi Precandidatura Me Indican De Que Tengo Fortalezas En Un Tiempo Y En Una Elección En Donde Contó Franqueza Yo Creo Que La Elección Va Estar Referida Directamente A Los Candidatos Con La Gente Más Allá De Las Estructuras Y De Los Dirigentes Estoy Profundamente Convencido Y Tengo Esa Convicción De De Salir Adelante Y Por Eso Transito Por Ese Andar Nivel Más Allá De Los Movimientos Que Hay Que Los Reconozco Que Existen De Los Compañeros Que Tienen El Legítimo De Ir Hacia Determinados Esquemas Que Me Parece Repito Si No Hay Unión De Aquellos Sectores Que Pertenecemos Y Decimos Ser Genuinamente De Un Tronco De Una Naciente Wilsonista Que Cada Vez Queda Más Borrada En El Tiempo Me Parece Que El Partido Nacional No Va A Ver Disminuir A Sus Posibilidades De Ganar La Próxima Intancia Electoral Se Lo voy a Decir Así Por Transitiva Con La Calle Pog De Candidato Tiene Menos Chances De Ganar No Esto Lo Dice Usted Usted Me Dice Si Los sectores Wisonistas Progresistas Del Partido No Ganamos La Interna Tenemos Menos Posibilidades De Un Un Sector Wisonista Fuerte Quien Crea Que 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 Puede Ganar Solo Una Instancia Electoral Se Equivoca Enormemente Los Hechos Lo Van A Demostrar Y Yo No Quiero Que Los Hechos Me Den La Razón Por El Contrario Quiero Que Mi Partido Gane Porque El País Necesita De Un Cambio Necesariamente El Frente Está Agotado Como Proyecto Político Y Precisa Ser Sustituido Y El Partido Nacional Es La Alternativa Estoy Convencido Pero También Permítase Me Expresar Que Lo Que Es Mi Convicción Y Mi Convicción Es Que Los Sectores Del Wilsonismo Juntos Son Mayorías No Tenga La Más Mínima Duda Y Acrescentamos La Chance De Que El Partido Nacional Pueda Ganar En La Próxima Elección La Última Y Lamentablemente En 30 Segundos Después De Todo Lo Que Pasó Del Apoyo Que Usted Le Dio En Situaciones Bien Complejas Es Una Traición Lo De Bertil Ventos Mire Yo No Tengo Que Explicar ¿Por qué Alguien Abandona Un Sector Político Que Le Dio Todo Durante 27 28 Años No Tengo Que Explicar Pregúnteselo A él A mí Me Parece Que No Son Situaciones De Agradecimiento No Tienen Explicación Y Mucho Menos Cuando No Se Da La Cara Y Hasta Ahí Llego Pero Usted Se Enojó Por Ejemplo Cuando Desde el Sector De La Calle Pou Pablo Caram Cruzó La Vereda Yo No Me Enojo A mí Lo Que Me Enoja Es La Falta De Respeto Y A mí Me Parece Que El Partido Nacional No Puede Transitar Por Una Intancia Interna En Donde Se Falte El Respeto Y Máxime A Dirigentes Que Como En Nuestro Caso Hemos Dado Todo En La Victoria Y En La Derrota Por Nuestro Partido Nacional Si Ventos Terminar La Fila De La Calle Pou Es Una Falta de Respeto Pero Yo Creo Que Es Claro Que Está En Filas De Del Sector De La Calle Pou Y Es Una Falta Respeto Los Hechos Me Van A La Razón A A Me Parece Que Es Insólito Ese Tema Y Lo Del Principio No Voy A Seguir Avanzando Doctor Larrañada Le agradecemos Su presencia Y bueno Volveremos A Conversar Gracias Nicolás Muchísima Suerte La Pausa Y Seguimos Con Muchos Más 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 Gracias por ver el video.